Si, 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 si Se vea que se esta calentando Si, se va a calentar Si, así calentando Así como que lo haces Velocible Si, velocible Si, velocible Que vean que me estoy quemando Ah si, me esta caliente Si A ver, pasa, pasa a las excedentes Exactamente Luego van Si Esta es, amigos, esta es Los verdaderos tacos al pastor Si alguien le dice lo contrario Miente Eh Ahora los vamos a comer Con su permiso Mmmmm 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 En el Tentempié Aquí en circuito ¿Circuito? Segundo circuito Segundo circuito cerca del mercado Puebelo, esta es su foto ¿Circuito? ¿Circuito? Gracias por ver el video.